25.5, Mario Patricios, Encuentro de Espiritualidad y Ciencia. Una cita con la mística que viene del occidente en el arte, la filosofía y la ciencia. Se invita gente de la música, del canto, de la lanza, de los científicos, pensadores de distintas líneas filosóficas, la tengo que llamar a Nina y desde la ciencia todas las terapias... Ah, la vi a Sarafei, le dio otra vez el papel y hacía mucho que no la veía Sarafei. Tengo un cirillo ya. Bueno, ahora voy a decirle a las chicas. Sí, buenas tardes. Estamos en otro encuentro de espiritualidad y ciencia, aquí en FM 95.5, Radio Patricios. Y bueno, estamos un poquito cansados en noviembre, bueno, especialmente yo. Hay muchas chicas, amigas que me he encontrado, hasta mi pobre prima también cayó con un virus mutante, porque no es el virus gripal que estábamos acostumbrados siempre, sino que levanta mucha fiebre, nos voltea tremendamente, nos duele todo el cuerpo. Bueno, después para recuperarnos tardamos bastante, ¿no? Es como que quedamos sin energía y bueno, así bastante agotadas. Y bueno, hay muchas chicas, amigas, que también les ha pasado un poquito de todo esto. Ayer, bueno, con un gran esfuerzo, por eso digo, desde mi físico, para ir a la clausura de este encuentro de poetas, narradores y ensayistas, el 15 encuentro que hizo Gente de Letras. Todos los años hacen en distintos lados. Este año lo hacen en la sede que están en el Centro Puntano, en Bartolomé, en Virite, 1970, cuarto piso, departamento B. y ahí, bueno, hace años que están. Y yo soy socia de hace unos cuantos años y bueno, tuve la alegría por eso de reencontrarme con algunas amigas que han estado acá al principio, por ahí en FM 95.5, como Nina Turler, que tuve la alegría de que coordinara la mesa del miércoles de poesía. Ella también participó en otras mesas, exponiendo sus trabajos tan bellísimos que tiene también, de escritos y demás. Y bueno, la volvimos a invitar aquí, tenemos que coordinar. También hemos reencontrado, ayer fue la clausura, fui a escuchar a otra amiga que ha venido acá, excelente, narradora, cuentista Ana María Torres, también de Gente de Letras, socia de la SADE, también, bueno, chicas con una larga trayectoria, con muchísimos libros de cuentos y sobre todo Ana María Torres, que ha estado acá varias veces, la vamos a invitar sobre todo a ver si viene a M1230. Y bueno, ella también trabaja con poesías, con textos, cuentos, perdón, cuentos para niños, ¿no? Literatura infantil, por eso digo, esto es muy interesante, porque aparte de sus ensayos que hace, ayer habló de Aldo Huxley, Aldo Huxley, bueno, yo también fui especialmente para escuchar a ella, estuvo muy hermosa esta mesa con otra chica, Nicasia Baunali y Ana María Torres, Teresa Giovaccini, fragmento de un discurso que trabajó de libros de Jolie Fidanza. Bueno, todas estas chicas tocaron de costado lo que yo llamo el paradigma transpersonal o tomado de todos los psicólogos, investigadores, psiquiatras de ese momento, estaban con todos estos filósofos, poetas, en estos encuentros, y en especial Groff, que estuvo con Maslow, el padre, el denominador de este movimiento, que lo llamó, después de mucho esfuerzo, no sabía qué nombre ponerlo, para ir más allá de la psicología, de la personalidad a la que estamos acostumbrados a escuchar, todo esto del carácter, la personalidad, la relación, herencia, medio, bueno, eso ya quedó, yo creo, en el siglo XIX, debería quedar totalmente en el XX. Y entonces, bueno, hablaron de otra dimensión del ser humano y, bueno, acuñaron este término trans, más allá, después, más arriba, en un nivel más espiritual, en un nivel esencial del verdadero ser de la capacidad humana. Y, bueno, acá en estas chicas estuvieron hablando un poco de la filosofía, la metafísica actual, el postmodernismo, sin llamarlo por ahí así, porque no son especialistas muchas en filosofía, y la relación con los escritores, con los poetas, con la poesía, qué es lo que dicen y cómo dicen. Y, bueno, Ana María Torres tomó este grupo, Aldo Huxley, yo después hablé con ella y le digo, no sé si yo lo leí por algún lado, vos te olvidaste, que Aldo Huxley fue el que acuñó el término de filosofía perenne en el siglo XX. Y Aldo Huxley estaba en este grupo de maratón, o Maslow, Groff y todo, lo conocían, porque eran estos filósofos, pensadores, escritores, novelistas, y también había físicos cuánticos como Capra, y muchos como Wilber, Capra, físicos suntiósofos también, es decir, pasaron como yo, aquí en la Argentina, conociendo a los amigos de la sociedad teosófica, de la biblioteca teosófica, en especial que me he hecho amiga, y en especial ahí de Ana Lombardo, también escritora, poeta, y, bueno, la hija actualmente es la presidente. Mañana va a dar una conferencia, el yerno, también que me decían que fuera, y yo dije, bueno, que iba a hacer el esfuerzo para, yo he obsequiado todos mis libros, excepto el último, y el CD que saqué con Guara, a la biblioteca teosófica, que está en Agrelo, 30, 50, así que lo que falla la memoria. Bueno, va a hablar Silvio Geller, y Silvio, bueno, sobre todo, es un especialista en la filosofía, la China, la Océ, el Taoísmo, el Taoísmo, y por supuesto que no, tienen una formación en toda la teosofía, y en especial todos los textos de la Blavatsky, los conocen realmente maravillosamente bien, y hacen grupos de estudio, de meditación, con todos estos textos teosóficos, y adaptan estas técnicas, digamos, de la meditación, del yoga, la adaptan a la teosofía, a la madre, la creadora de este movimiento, que yo creo que es un movimiento también filosófico, un movimiento de pensamiento, en el caso de la Blavatsky, y por ahí no hay que confundirlo con religión, aunque de esta filosofía se puede sacar una religión, como es el caso de esto que decíamos el Taoísmo, o el Budismo, a la que también la Blavatsky era muy simpatizante de toda la filosofía, no solo, yo diría, budista, toda la oriental, sobre todo, toda la hindú, y toda la filosofía Vedanta y yoga, y bueno, toda su experiencia que estuvo en el Tíbet, tres años, y con maestros, y tuvo acceso a libros realmente secretos, a libros que por ahí estaban ocultos, y bueno, ella después confeccionó los libros de la doctrina secreta, el cual yo me inspiré un tomo, el quinto tomo, en donde ella habla de la relación entre la filosofía, la ciencia, en ese momento no estaba la facultad de psicología, ni nada por el estilo, pero había médicos psiquiatras, si bien ella era rusa y occidental, pero bueno, y ella quería hacer esta conciliación realmente entre la ciencia, entre el pensamiento, sin ser, por eso digo, psicóloga, ni nada, y crea una línea realmente espiritual, trascendente, que es la teosofía, que realmente tampoco la inventa ella, que hay antecedentes en los gnósticos, que por eso se llamaban gnósticos, en Porfirio, en Plotino, hay mucho de estas ideas de filosofía que plantea la señora Blavatsky, y también, por eso digo, hay muchas conciliaciones con Pitágoras, la filosofía de Pitágoras, y Pitágoras también tiene mucha relación con todas estas filosofías orientales, y bueno, esto yo estaba comentando, que las chicas empezaron a tocar esto, y yo me acuerdo que cuando entré aquí, hablando del nuevo paradigma, y hablando de todo esto, realmente de una pionera, porque todos estos temas no se hablaban realmente, recién ahora están mucho más divulgados todo esto, y bueno, y como lo mismo pasa con todas las técnicas terapéuticas solísticas, yo cuando empecé realmente, en el 96, que me despierto de todo esto, no sabía muy bien ni lo que era el Reiki, ni nada, y bueno, eso me llevó también a hacer los niveles de Reiki, a conectarme con distintos centros acá, de formación, en especial, bueno, el de Claudio Márquez, que hice todos los niveles, en otros, digamos, centros de ángeles, en donde pude descubrir, ahí a mi ángel interior, en fin, y bueno, pues eso digo, con, entre comillas, especialistas en estas técnicas, que a mí me duele, porque muchos no son psicólogos, y entonces yo digo, como los psicólogos, aunque sea de costado, no saben algo de esto, y bueno, esta es mi, mi idea, desde, que tengo la suerte, o la desgracia, lo sé, de haber transitado, yo muy orgullosa y contenta por la uva, pero, todo esto que aprendí, lo aprendí a partir del 96, y siempre agradezco a una amiga, que ya no está, y agradezco a mi padrino, a mi familia, que de alguna manera, me conectaron, con esta amiga, a la que me hice amiga, que era, fue esposa de mi padrino, la última esposa, y bueno, era joven de mi edad, y era un par realmente, y bueno, ya tenía sus graves problemas, de pérdidas, de duelos, y de dolores, que se asentó con la muerte de mi padrino, y ahí nos hicimos muy amigas, y ahí, supuestamente, yo empecé a acompañar, a distintos centros, y bueno, ahí me empecé a conectar, con terapeutas solísticos, a descubrir distintas instituciones, Astina Pura, Brahma Kumaris, en fin, y yo soy muy curiosa, los centros de metafísica, con Iméndez, y descubrí un libro, y llegar a verlos, y qué sé yo, y bueno, y así llegué también, cuando escribo, no, y ya mi primer libro, lo tenía escrito, fui a España, en el 98, ya iba con el libro, sacado de acá, de la Argentina, hacia una humanización, de rol docente, donde ya me había avivado, por eso digo, a partir del 96, gracias a Rika Bertis, que no era psicóloga, ni nada, porque era estilo, por eso digo, y hacía unos seminarios, unos cursos maravillosos, con todas estas técnicas, orientales, de terapia, y de meditación, y de trascendentes, si bien ella no hablaba, porque como no era psicóloga, no hablaba de psicología transpersonal, yo tuve la suerte, de preguntar, quién era un psicólogo, transpersonal, o quién hablaba de todo esto, desde la ciencia, y me dijeron que en Wilber, y ahí conocí a Ben Wilber, algunos de sus libros, que yo después los puse, por eso digo, en mis libros, el proyecto Atman, y Wilber también, es un, bueno, un hombre ya de una gran trayectoria, que viene por ahí, de las ciencias, mal llamadas pesadas, las duras, y bueno, un investigador, de la psicología transpersonal, evidentemente, revolucionó, el nuevo paradigma, lo que yo llamo, el nuevo paradigma, en psicología, él lo trae, por lo menos en occidente, y hizo esta conciliación, ¿no?, entre, también entre filosofías orientales, budismo, diosofía, pasó por todo eso, y se paró, como me paro yo, en la psicología, ¿no?, y gracias a que conoció, a toda esta gente, que decía Groff, y Maslow, que estaba vivo, y bueno, todo este grupo, de filósofos, científicos, médicos, psiquiatras, psicoanalistas, físicos, cuánticos, que estaban, digamos, en algo diferente, de lo tradicional, cada uno en su ciencia, cada uno en su arte, había muchos, como Huxley, que decíamos, novelistas, escritos, muchos poetas, también, muchos de estos, fueron asesorados, cuando viajaron, fueron amigos, de Ravindranathagore, así que, y bueno, perdón, de Krenamurti, y iban, y también, lo comentaban, como el caso, esto de los grandes físicos, como digo yo, Born, Bon, y bueno, yo lo fui descubriendo, por eso digo, a distintos centros, que fui, y que había equipos, así, interdisciplinarios, y como soy muy curiosa, voy a los libros, de los textos, y no solo voy, si vive la gente, o los discípulos, hago algún taller, seminario, grupo, y quiero tener mi experiencia, y por ahí compro el CD, o el libro, o lo que fuere, ¿no? Y bueno, ahí voy conociendo, todo esto, bueno, es un largo camino, realmente, y este largo camino, me ha servido, para ir elaborando, lo que predico, en los talleres, el método, desde este nuevo paradigma, un taller, que es, en realidad, el objetivo, de esto, de humanización, del rol docente, son uno de los tipos, de los talleres, en el Instituto Argentino, de Seguridad, ahí he propuesto, y vengo desarrollando, este proyecto, de los talleres, de seguridad interna, es decir, un complemento, a la formación, humanístico, espiritual, de todos los técnicos, en prevención, de accidente, y estos talleres, de seguridad interna, no solo son, para mis alumnos, de ética, ni del Instituto Argentino, de Seguridad, que está en Callao, 262, sino, que creo, que es para la policía, creo, que es para, toda la gente, en realidad, para fortalecer, su mecanismo, potenciar, esto, de la seguridad, ver, cómo, conocemos, y manejamos, nuestras limitaciones, nuestras limitaciones, son también, nuestras dudas, nuestros miedos, la incertidumbre, por ahí, de la que estamos rodeados, por la ignorancia, yo creo que, el gran mal, como diría, y la gran enfermedad, de todo, y la causa, como diría el Buda, es la ignorancia, y cuando uno empieza, por eso, a uno, por lo menos, aclararse, a darse cuenta, un poquito, de un montón de cosas, desaparecen los miedos, la autoestima, se eleva, en el planetario, en Córdoba, pero realmente, yo me alegro, porque peor, es estar con otros actos, de violencia, y de esto, entonces, meditar, una cosa pacífica, que promovía, en sí, pero esto no cambia, la actitud de la gente, no cambia, esto, que duela a la gente, y a veces, a mí me dicen, que parezco, como delirante, yo no inventé, todas estas técnicas, lo mismo que digo, ya lo decía Jung, lo decía Capo, yo decía Maslow, actualmente, Groff, tiene un montón de libros, Wilber, ochenta y pico de años, y desde los, 23 años, que escribe, su libro de revolución, con ciencias y fronteras, está diciendo, de otra manera, lo que yo trato, de decir modestamente, qué es la psicología transpersonal, y cuál es la técnica, los recursos que uso, en los talleres, pero estos talleres, pues eso son vivenciales, hay que venir, hay que trabajar, con uno mismo, hay que, la autoexploración, hay que, trabajar con los recursos internos, que tiene cada uno, esto solamente, bailando, deseando, eso es como una autosugestión, yo creo que sirve de poco, sirve de poco, el cambio, el cambio tiene que ser actitudinal, el cambio tiene que atravesarnos, el mente, cuerpo y espíritu, si no, no hay cambio, la revolución no es, gritar, patotear, creo yo, ya creo que terminó, esa época, del patoteo, del golpeteo, y de todo lo demás, creo que hay que, reclamar, desde otra manera, creo que, el guerrero actual, es una mezcla, de mago, con científico, investigador, y poeta, y filósofo, a la manera de, del antiguo, un hombre integral, una persona integral, que tiene integrado, cuerpo, mente, alma, sentimiento, y el espíritu, que lo ilumina, entonces yo creo que esto, es lo que tiene que trabajar cada uno, y esto no se trabaja, solamente, orando, levantando los brazos al cielo, o girando en un trampolín, o simplemente, ponerse, en la posición del hombre, es algo bueno, estar en eso, es un inicio quizás, es un inicio, pero hay que seguirlo trabajando con uno, y el trabajo que yo propongo, y creo que no lo inventé yo, y creo que, Freud, y Jung, y todos los, psicoanalistas, y psicoterapeutas, no nacieron al Pepe, no se creó la facultad, de psicología, en todos lados, porque quedaba bonito, porque estaba de moda, creo que es una iniciativa, es una necesidad humana, de la época, es una necesidad, de la ciencia, es una necesidad espiritual, que difundamos, y todo lo que colaboramos, desde este enfoque nuevo, de terapia, lo apoyemos, porque estamos contribuyendo, a la salud mental, no solo de nuestro país, creo que del mundo, entonces, no importa, que el método, que yo hable más, de arteterapia, o de musicoterapia, o de psicodrama, son algunos para mí, de los recursos, la poesía, la poesía, o el cuento, como un camino, de autoconocimiento, de autoexploración, y tenemos que dejar, ese viejo paradigma, que es el comienzo, siempre comentar, y hablar, de lo que hicieron otros, por favor, propongamos cada uno, desde su lugar, algo nuevo, algo diferente, algo que sea auténtico, y que cada uno, sepa realmente, lo que hace, y no que repita, o imita, lo que dice el otro, por supuesto, que yo he tenido que leer, viajar, conocer, pero yo les digo, que he hecho una síntesis, y de los talleres vivenciales, y del paradigma transpersonal, me comprometo, y hablo de una poesía, transpersonal, solo Graciela Lucia Fiscalini, creo que habla de, este paradigma, y pedí disculpas, porque transferí, el movimiento, que saco, desde esta ciencia, que yo admiro, y que he estudiado, y que tengo un título, de psicóloga, y me duele mucho, no saber, haber sabido más, y salir, sabiendo más, de la facultad, por supuesto, que también, ha habido una evolución, y yo también, he tenido una evolución, entonces, también es cierto, lo que dicen muchos amigos, que cuando uno, aprende cosas, a los 40, 50, y bueno, no las puede saber, a los 20, pero yo digo, Nietzsche, estuvo, cuando yo tenía 20, 30, y yo me acuerdo, que leía, por mi cuenta, Nietzsche, y entonces, lo que yo propongo, es que, los profesores, de la facultad de filosofía, los especialistas, en filosofía, deberían saber, o hacer más seminarios, o rever con otros ojos, Nietzsche, Platón, y no repetir, de los comentaristas, de lo que entendió, cada uno, hasta el momento, que llegó, y que yo, recriemos, cada uno, realmente, eso es el verdadero investigador, creo, analizar, descubrir, cada uno, por su propia cuenta, experimentarlo, con uno mismo, y entonces, cuando uno experimenta, y a uno le parece, que le va bien con uno, lo difunde, para el otro, y esta es tarea del educador, los educadores también, como todo el mundo, estamos en crisis, y en cambio, pero yo digo que, por eso, esta necesidad, de estos espacios de salud, en todas las escuelas, pero hay que formar, los coordinadores, porque si los coordinadores, o los que tenemos que enseñar, sabemos menos, que los alumnos, en el caso, por ejemplo, yo pongo un caso, de mi sobrinito, mi sobrinito va a cumplir dos años, yo me considero, una ignorante cibernética, y él está frente, a la computadora, y ya nació, con esa evolución, entonces, claro, como vamos a enseñarle, a otro, que sabe más que nosotros, el más chiquito, entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, tenemos que actualizarnos, nosotros, porque si no, perdemos a estos chicos, y yo digo, que mucho, de esta violencia, de esta enfermedad, de esta agresividad, de esta falta, de creatividad, se debe, porque no se conocen, y porque nadie ayuda, a que se descubra, y para descubrirse, para motivarse, hay que emplear, otros métodos, es decir, métodos, que sean más humanísticos, espirituales, métodos, que sean, que tengan que ver, con el hombre, con la esencia del hombre, porque si nosotros, enseñamos, o educamos, como si enseñáramos, un perro, el perro es un animal, no está en el nivel de humano, aunque hay algunos perros, pues yo digo ahora, que pareciera, que están, más humanizados, que algunos hombres, entonces bueno, ahí yo digo, por eso los talleres estos, estos espacios, para que cada uno, se descubra, para que cada uno, cambie mejorando, para que cada uno, se eleve, en este, desarrollo, espiritual, y bueno, yo estaba comentando, por eso había traído, libritos, y estaba acá, con Teresa de Calcuta, esto un poco, el sentido de la vida, estoy hablando de esto, de este, de este título, que viene, al pelo, no es cierto, y acá por ahí, dicen una síntesis, los a coquier, es un mini libro, que lo han tomado, como de ayuda, que realmente, es interesante, verlas para meditar, reflexionar, y se pueden hacer talleres, evidentemente, con el método, que yo propongo, fantásticos de esto, si bien, es una religiosa, y dice, bueno, la síntesis atrás, no es importante, lo que uno hace, sino, cómo lo hace, cuánto amor, sinceridad, y fe, ponemos, en lo que realizamos, cada trabajo, es importante, y lo que yo hago, no lo puedes hacer tú, de la misma manera, que yo no puedo hacer, lo que tú haces, pero cada uno, de nosotros, hace, lo que Dios, le encomendó, y esto, por supuesto, tenemos que descubrirlo, que es, cuál es la misión, o el sentido, de nuestra vida, y también habla, del sentido, de la vida, Víctor Franklin, y desde la psicología, y desde la terapia, crea un movimiento, la logoterapia, por eso yo digo, que hay que también, analizar, para eso pongo glosario, en mis libros, las etimologías, de la palabra, logos, y terapia, entre otros, entre otros temas, que hay, porque la gente, por ahí, repite, y asocia, por ahí, la terapia, con la enfermedad, con los locos, y evidentemente, no era así, en realidad, eran terapeutas, todos los grandes maestros, de alguna manera, Jesús, eran terapeutas solísticos, daban energía, y sí, bueno, sí, no sé si alguien, quiere llamarnos, o es, hola, 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 sí, ¿cómo andás, Dardo? me dijeron, que no andabas bien, yo también, yo estuve, re mal, toda la semana pasada, me agarró un virus espantoso, el lunes, si Dios quiere, voy a la doctora, a ver si me da algo para, quedé sin baterías, sí, quedé sin baterías, no puedo, tengo que reponerme, para el 13 de diciembre, para bailar, porque no tengo, ni fuerza, ni para bailar, no, hay que cambiar las filas, por decir, las nuevas, y, sin tratar, de seguir adelante, que se ve, hay que, hay que, que hacen un muy buen espectáculo, y, y ganar, de repente, la, seguro, y, y, Carrillo, ya me hizo un guión, que van a actuar, de, la musa de la seguridad, con Blanca, la Roque, sí, ya me dio el guión, a ver si me gustaba, y que está bien, el esfuerzo, todo lo que hacen, ellos no son especialistas en seguridad, y yo hablé con el, el hijo de Gabriel Coutouli, también, bueno, mi hijo que lo agendó, para ver que venga gente, y voy a volver a insistir, alumnos, y voy a llamar a mi alumno, este, que, el aire, ha compuesto, aparte de clamor, que le puso la música, la poesía mía de clamor, del universo de luz, ha compuesto, para este libro, de la antología de la seguridad, y la musa de la seguridad, y canta, y toca la guitarra, y me dio el CD, y yo se lo mostré, bueno, yo le pedí también, ahí a los del Instituto Argentino de Seguridad, que realmente ustedes, se merecerían algún distingo de ellos, porque están difundiendo, mejor que cualquiera, este instituto, que hay mucha gente, que ni lo conoce, y bueno, yo lo puse en una nota, viste, así que yo creo que, este, otra vez que patotí, me dieron el ping a mí, ¿ahora qué? sí, porque los patotí, con que, con las chicas del Ateneo Poético, yo cuando entré, ahí a la SADE, y al Ateneo, estaba Lidia Carrizo, como vicepresidente, después fue presidente, y no me conocí, de un mes, un mes y pico, y me dio el ping del Ateneo, ella, y entonces, yo fui al instituto, y tenía ya como 30 años, creo, y le dije, miren, las chicas de escritoras, poetas, artistas, me dan el ping, una distinción para mí, que no sé si me la merezco o no, y acá ustedes que estoy, yo no tengo el de acá, y entonces se reunieron, lo discutieron todos los viejos, y después me lo dieron, así, mirá como logré patoteando, con el ping del Ateneo Poético Argentino, que me dio Lidia Carrizo, me dieron después, en el Instituto Argentino de Seguridad, y hace 34 años que soy profesora, así que bueno, pedí por eso para mis amigos, que han hecho guión, que recitan, que hacen, ah, les dije, han hecho poesía en un fardo, de la seguridad, esto es inédito, les dije, a mí me parece que se merecen un distingo, un señalamiento, realmente, porque son artistas, ellos no saben, no son especialistas en seguridad, y bueno, entonces les dije eso, que vinieran, bueno, ¿qué te pasó? ¿dónde vas a estar este, Dardo? ¿no? más las tendrías que haber ido a, para hacer, a un teatro, pero supecito, así que para, la semana que viene, pobre, estás como yo, no tenés voluntad, también, no, me quedé medio, medio rojo, pero ya voy a estar bien, ya yo me compongo a seguir, como buen chacelio, ay, sí, pero vos, yo, 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 también la tengo, pero nunca me pasó esto, vos sabés que puedo dormir 11, 12 horas, no me puedo levantar de la cama, cuando me meto, no sé, voy a ir al lunes, por eso digo, yo le tengo el turno con la doctora, pero yo estaba por la alergia, viste, el tratamiento, pero me ha agarrado un virus de, de fatal, me levantó fiebre, y me, me descompaginó toda, yo estoy escuchando tu programa, y aprendiendo, escuchando, y es muy, y está, y no, y no, me alegro mucho, Dardo, y bueno, como siempre, espero que te pongas rapidito bien, y ya nos vamos a ver, si el otro día yo me enteré, te iba a llamar, por el ministerio de la poesía, que me dijeron que no podías ir, que no andabas bien, y bueno, y, y me llamó ayer también, que hace mucho que no lo veo, David Luján Duarte, también parece que está muy ocupado, en distintos lados, y bueno, lo tengo que llamar también a David, también, le mando un beso, un saludo grande, para usted, está Martín, también que está ahí, sí, está aquí, sí, muchas gracias, bueno, ponete pronto, bien pronto, y seguí trabajando, mirá que, vos tenés el encargo, de hacer la mística, folclórica, chaqueña, integrando espiritualidad, con música, canto y todo, menuda tarea, a mí me han dicho que, es difícil lo que yo pido, es difícil, lo que se tiene que hacer, se marca la fecha, el cariño, que es el cariño, que es el cariño, que es el cariño, y ya lo sé, por eso te digo yo, después alarde, no es que el alardeo, yo creo que soy justa, con lo que digo, de cada uno, realmente, vos no sabés el guión, que independiente, yo no soy de teatro, y todo, pero que van a actuar, con Blanquita, hecho un guión especial, de la seguridad, y de la inseguridad, ellos no son especialistas, de seguridad, claro, son artistas, exactamente, y no se estaba pensando, en la plástica, con Susana, yo le dije, porque no me hacen, una imagen, para meditar, del hombre, de la seguridad, o la musa, y me dijo, sí, bueno, en eso estamos, también, este, está bien, está bien, interpeada, bueno, le mando un beso, un cariño grande, y quiero que sepa, que esto está en mi corazón, yo también, dardo, un beso grande, igualmente vos, gracias por llamar, gracias, igualmente vos, bueno, hacemos un cortecito, y pasamos, la música, de esto, de Cibí, que me regalaron hace mucho, el trío, San Sebastián, de Cibí, de Cibí, ¡Gracias! 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 Bueno, sí, seguimos acá, decía, bueno, voy a comentar un poquito, para seguir con esta filosofía de amor, pues el sentido de la vida, escogí algún libro de Teresa de Calcuta, algunos pasajes, ¿no? Que habla muchísimo por eso del amor, de qué es ser un buen cristiano, de un ser humano por ahí, de un solo, que es lo verdadero, ¿no? Habla de la humildad, ¿qué virtud, dice, debemos ejercitar para acercarnos cada día más a la santidad? Ser humildes, la humildad, y la humildad es la verdad más intensa de nuestra vida. Si todo lo que tenemos lo recibimos como regalo de Dios, ¿de qué podemos estar orgullosos? Todo lo nuestro le pertenece. Si nos convencemos de esta verdad, nunca seremos vanidosos. La humildad nos hace tener conciencia de lo que somos en realidad. Y entonces nada nos afecta, ni la alabanza, ni la vergüenza. Cuanto más pública y conocida es nuestra vida, tanto más humildes debemos ser. Aprendamos de la humildad de Cristo, que siendo Dios, se humilló, tomando la forma de sus criaturas, se vació de su divinidad para adquirir la actitud del siervo. Bueno, esto también todo es para meditarlo, trabajarlo con uno mismo, cómo uno puede ser más humilde, o qué es la humildad para cada uno de nosotros. Y cómo podemos ser más humildes. Otra de las cualidades es la generosidad para compartir, ¿no? La generosidad para dar. Qué hermoso ejemplo de generosidad, el de la Virgen. Desde el primer momento ella estuvo dispuesta a darse a los demás. Apenas recibió a Jesús en su vientre, corrió a compartirlo con los demás. Quería compartir el gozo que ella sentía. No se guardó para sí esa dicha, sino que partió inmediatamente a las montañas a compartirlo con Isabel y con el hijo que ésta esperaba. Y el hijo de Isabel saltó de alegría en el seno de su madre cuando advirtió a quien se acercaba. Ella nos dio lo más valioso que tenía, su hijo. Y esto como toda madre, ¿no? Por eso con esto aprendemos también un poco lo que yo digo, a venerar a la madre, por supuesto al padre de uno, ¿no? Independiente de cómo sea, nadie es perfecto. ¿Cómo ser humildes? ¿Qué debemos hacer para ejercitarnos en la humildad? No centrar la atención sobre uno mismo. Esto implica hablar poco de sí y no buscar la admiración de los demás. Ceder a la voluntad de los otros. Aceptar ser desatendidos o menospreciados. No dar importancia a los errores que cometen los demás. Ser gentiles y dulces, aún cuando no seamos bien tratados. Aceptar los reproches con cariños y no reprochar jamás. Bueno, este texto realmente yo creo que me sirve mucho a mí y a todos, mucho a mí. Cómo ser humildes. Esto nos cuesta mucho a cada uno esto, ¿no? Qué hacer, qué debemos hacer para ejercitarnos en la humildad, ¿no? Y esto, por eso digo, no juzgar, no hablar mal de los demás. No estar solo sentada hablando de lo que a uno le pasa, ¿no? Ser gentiles y dulces, yo diría ser pacientes, tolerantes, que cuesta tanto. Aún cuando no seamos bien tratados. Aceptar los reproches con cariño y no reprochar jamás. Otro tema que creo que nos movió a todos siempre, esto morir, ¿no? El problema de la muerte, que es la muerte. Esto se plantearon todos los filósofos orientales, occidentales, milenarios, anteriores a Jesucristo, posteriores. Y nos seguimos preguntando, ¿no? Y un poco dice Teresa de Calcuta, morir es ir a casa. Esto por ahí es medio como metáfora, cada uno lo interpreta como puede entenderlo. Morir es ir a casa. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué la muerte inspira tanto temor? La muerte es volver a casa, pero la gente tiene miedo de lo que va a venir. Por eso no quiere morir. Si no hubiese misterio, no tendríamos temor a la muerte. Yo creo que además lo que preocupa mucho a la gente es la conciencia. Si yo diría que sí también. Siente que deberían haberse portado mejor. Esto tiene que ver por ahí con la moral, ¿no? Con la ética. Yo creo que además lo que preocupa mucho es la conciencia. Siente que deberían haberse portado mejor. En general, la gente muere, esto es para meditar, la gente muere de la misma manera en que vivió. La muerte es el fiel reflejo de lo que fue nuestra vida. Abandonamos el cuerpo, pero el alma y el corazón no mueren. Esto es interesante porque por ahí hay otra interpretación de la inmortalidad del alma, de la que hablaban Sócrates y anterior a Sócrates, muchos otros maestros, en los cuales fueron recogiendo uno del otro y el corazón dice no mueve, ¿no? En algún lugar, este es el gran misterio. Todas las religiones buscan la eternidad. La vida no termina aquí. Y si la gente entendiera y creyera esto, no existiría ese temor, evidentemente, claro. El materialismo es esto, pensar que el cuerpo termina, se termina todo acá en esta vida, que el único existente es esta vida cuando el universo es tan inmenso realmente y el universo también está en expansión y está en cambio y está en crecimiento, ¿no? Y es un misterio, ¿no? Así que, bueno, por ahí es mejor, yo creo, pensar que cuando morimos o terminamos el viaje en este lugar, nacemos a otra dimensión, de otra manera, quizás con otro cuerpo, quizás o no, por eso no se puede ni negar ni afirmar. Yo creo que la reencarnación cada uno es libre de cómo lo piensa. Lo que sí podemos creer es en esto del renacimiento. Y yo creo que esto es interesante. A través del amor renacemos y debemos renacer a cada momento, a cada momento. Y el amor no es solamente el amor de pareja. Yo aprendí el ver gracias a esta amiga lo que es el amor a la amistad, lo que es el amor y la amistad dentro de un vínculo de madre-hijo, dentro de una pareja, dentro de un compañero de trabajo. No solamente, por eso digo, la parte sensual, la parte coital, diría yo. Esto, bueno, es lo físico, lo somático, pero esto físico también hay que relacionarlo con el sentimiento. Y el sentimiento, creo que acá viene el problema, hay que relacionarlo con lo espiritual. Y yo creo que, por eso digo, es interesante esto de la poesía y de los poetas, porque han, por ahí algunos sin darse cuenta, han integrado esto, decir poéticamente este sentimiento, y esta idea de qué es el amor por ahí, o qué es la vida, son algunos de los tantos temas de los que hablan siempre los poetas y los escritores, novelistas y demás. Del sacrificio a otro punto, nace el amor. ¿Cuál fue el mayor sacrificio que debió afrontar para llevar a cabo su vocación por los pobres? Le preguntaron a la madre Teresa y ella dijo, abandonar Loreto constituyó para mí el mayor sacrificio. Fue lo más difícil que jamás me haya tocado llevar a cabo. Algo mucho más difícil todavía que abandonar mi familia y mi patria por primera vez para entrar en el convento de Loreto. Es decir, primero tuvo que renunciar por amor a su familia, a toda una vida aparentemente normal, común, ¿no? Y para entrar en este convento. Y luego dice, bueno, tuvo que abandonar otra pérdida, Loreto. Lo significaba todo para mí. En Loreto había recibido mi aprendizaje espiritual. Allí me había hecho religiosa. En aquella congregación me había consagrado por entero a Jesús. Por supuesto, me gustaba mucho el trabajo que llevaba a cabo en Loreto. Enseñar a las niñas. La enseñanza cristiana es un apostolado auténtico. Uno de los principios también de Jesús y de todos los filósofos, todos los pensadores, cuando antes no estaban en la facultad, en los institutos de formación docente, ni nada, y también enseñaban. Es decir, una de las grandes misiones era esta de la educación, el adoctrinamiento y la terapia, la salud. Todos curaban. Es decir, por eso digo, no estaba psicología. Por eso yo tengo la alegría de haber estudiado estas dos ciencias y dedicado, y las amo profundamente, y amo profundamente el arte y la música también, y por supuesto la poesía como un punto de unión de todo esto, o el arte como un irto, la educación, los métodos de enseñanza, y por supuesto desde este sanamiento mental y de salud, la ciencia psicológica realmente. Y bueno, yo creo que cuando unamos todo esto y le demos a cada uno el valor que se merece, vamos a estar bien. Cada uno hay que darle tranquilidad también, la tenemos que lograr, este camino espiritual, algunos lo hacen por ahí solo rezando por la religión, yo no niego la vocación, por supuesto, religiosa, pero digo, para los que no somos religiosos, fundamentalmente, yo creo que para todos está esto de la salud mental, y creo que está la psicología, y están los talleres que yo propongo. Estos talleres se tendrían que dar también en los seminarios, porque que uno sea sacerdote, o que sea legislador, no quiere decir que no necesite estos espacios de meditación, de relajación. Una técnica que desde la que yo hago, que no es yoga, porque yo no soy yogui, y tomé, pero lo adapté. Tampoco tomo la música, pero no soy música terapeuta, por eso está la especialidad, y los que saben más que yo, de musicoterapia. Pero el saber algo de música, el saber algo de psicología, me ha servido para integrar, y para captar esta tonalidad afectiva, ver las relaciones entre el sentimiento, la imagen, las sensaciones, con un tono musical, y el tono afectivo, emocional, la relación que tiene. Ser cristiano. Acá también habla, crecer como personas. Bueno, ser cristiano, ¿qué es ser cristiano? Y como dijera una vez un caballero hindú, dice, un cristiano es la generosidad. Y es verdad, el cristianismo a lo largo de toda su historia, ha sido un permanente acto de dar, desde el mismo Dios, que amó tanto al mundo, que le entregó a su Hijo único. Él, y siendo Dios, se humilló por amor, a nosotros hasta la muerte, y muerte de cruz. Y ahora nosotros mismos tenemos esa oportunidad de dar, porque Cristo se transfiguró en los hambrientos y desnudos, para que pudiésemos ser generosos con Él. Y por ahí dice, bueno, por ahí, ¿qué significa, o qué es, cómo actuar como verdaderos cristianos? Acá viene otro tema difícil para plantearse cada uno. ¿Cómo actuar cada uno como verdadero cristiano? Va a ser un verdadero cristiano. Que no significa, por ahí la gente confunde, que nosotros son cristianos los católicos, ¿no? de manera que el Señor pueda decir de nosotros, cuando tuve hambre, cuando tuve hambre, me diste de comer, cuando tuve sed, me diste de beber, cuando no tenía vivienda, me abriste tus puertas, cuando estaba desnudo, me diste tu manto, cuando estaba cansado, me ofreciste reposo, cuando estaba intranquilo, me calmaste, cuando era niño, me enseñaste a leer, cuando estaba solo, me trajiste el amor, cuando estaba en la cárcel, viniste a mi celda, cuando estaba enfermo, me cuidaste, en un país extranjero, me diste buena acogida, herido en combate, vendaste mis heridas, era negro, amarillo, o blanco, y llevaste mi cruz, era anciano, y me ofreciste una sonrisa, estaba preocupado, y compartiste mi pena, y cuando era feliz, compartía mi alegría, lo que hicisteis, al más pequeño de los míos, a mí me lo hicisteis, ahora entrad, en la casa de mi padre, entonces esto por ahí, a lo mejor quizás, también el miedo a la muerte, sea, si uno hace una evaluación, si hizo algo de todo esto, en esta vida, y entonces claro, la mayoría, como estamos muy centrados, en nosotros, en nuestro bolsillo, todo lo material, evidentemente, no hacemos, por eso mi admiración, y mi reconocimiento, a todos los voluntarios, que van a los hospitales, que dan su tiempo, su amor, compartiendo ahí, con todos estos, los niños, los ancianos, a todos los que van, también a los centros geriátricos, voluntariamente, a todos aquellos, también, muchos metafísicos, y muchos, también religiosos, y de distintas, no importa la doctrina, son buenos cristianos, creo, toda esa gente, que va, como voluntario, a las celdas, a las cárceles, ayudar a las mujeres, desprotegidas, y bueno, a todos, por supuesto, los que dedican a curar, que con amor, realmente, creo que están siendo buenos cristianos. Bueno, y acá un poquito, vamos, hay mucho para decir, pero lo que yo quería mostrar, es un poco, todo el ejemplo, del pensamiento, de la vida, de Teresa, y todo el amor, y todo lo bien, que ella hizo, y toda la fe, que tuvo, en lo que hacía, aspirar a la santidad, ¿aspiran los jóvenes, de hoy, a la santidad? Pregunta, los jóvenes, aspiran a la santidad, quieren abandonarse, plenamente en Dios, pero para ellos, necesitan ver, que eso es posible, y para eso, tenemos que servir, de ejemplo, nosotros, si no encuentran, esta forma de vida, en nosotros, pensarán, que es un ideal, imposible, de alcanzar, nosotros, también, tenemos un gran ejemplo, en la Virgen, en los santos, si ellos pudieron hacerlo, vivir en disponibilidad, para cumplir, los planes de Dios, significa, que es posible, claro, si alguno lo hizo, porque no es posible, que lo hagamos nosotros, es solo cuestión, de voluntad, y oración, para recibir, la gracia de Dios, yo digo, que agrego, por eso digo, la ciencia, a esto, y con la ayuda, y la voluntad de uno, de Dios, y con la, gracia que Dios nos da, a través de lo que sabemos, los docentes, los psicólogos, los médicos, los artistas, cumplamos con, nuestra misión, nuestro sentido, demos belleza, demos amor, yo creo que todos, damos amor, si realmente, si somos buenos cristianos, si damos amor, y todos somos humildes, y todos colaboramos, por hacer, en este sentido, entonces, una vida mejor, no importa, de qué color seamos, no importa, el nivel económico, que tengamos, no importa, la profesión, o el trabajo, que hagamos, siguiendo un poco, las enseñanzas, comparto, con María Teresa, con Teresa de Calcuta, bueno, espero que pasen, un feliz, fin de semana, y bueno, mi teléfono, 44320037, todos los que quieran, llamarme, para venir aquí, y también, el jueves, estoy en AM1230, en Radio Creativa, de 17 a 18, ahí en, Avenida Callao 441, 17G, y bueno, todo lo que les interese, realmente, en los libros, llámenme, o pueden ver, con mayor detalle, en mis páginas, de web, en la página, mía, y o, pueden escuchar, todo y ver, todos los programas, de Radio Patricio, si bien, en el 1230, en la radio de internet, ahí pueden seguir, escuchando, y viendo otros programas, y muchos de los invitados, que han venido, aquí, como AM1230, en la radio de internet, abasto, radio tv, punto com, punto ar, pueden enviar ahí, el email, que ustedes quieran, abasto, radio tv, 09, arroba, yacu, punto com, punto ar, bueno, feliz, fin de semana, para todos, y, será, hasta el, próximo sábado, Dios mediante. Todos los sábados, de 15 a 16 horas, en el PM 95.5, Radio Patricio, encuentro de espiritualidad y ciencia, una cita con la mística, de Oriente Occidente, en el arte, la filosofía, y la ciencia, se invita gente, de la música, del canto, de la danza, escritores, poetas, pensadores de distintas líneas, filosóficas, místicas, y desde la ciencia, todas las terapias políticas, conduce, la licenciada, a ciertos, y a fiscales.